¿Qué tal? A todos, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente del horario en el que nos estén observando, nos estén escuchando. Yo aquí soy su servidor, Pablo Yáñez, en conjunto con mi gran amigo, Jonathan Martínez. Ahora vamos a hablar de varias cositas, pero pues a ver, John, platícame cómo estás. Bueno, amigo, un saludote allá en donde quiera que estés, en cualquier parte del mundo que estés. Agradable día, agradable momento de compartir contigo una plática de fútbol, aquí con todos los capitalinos que nos siguen en Capital CMX. Luis, agradecido con la oportunidad de nuevo de estar en todos sus dispositivos y pues listos para darle un ratito a esta plática, que va a estar muy buena. La verdad es que es un muy buen tema el que vamos a abordar hoy. Así es, pues en esta ocasión no nos vamos a concentrar en cosas como, no sé, por ejemplo, la semana pasada que fue los cinco jugadores más infravalorados o momentos hilarantes del fútbol o de la historia del deporte. Hoy vamos a hablar de algo en concreto, algo en vivo, algo que está sucediendo en este momento, por primera vez. Y bueno, eso es lo que, bueno, más bien lo que corresponde o lo que toca el día de hoy es hablar de la actualidad de la selección mexicana y la actualidad a lo mejor un poquito del fútbol mexicano, que es el que influye en lo que sucede en la selección mexicana. Entonces, mi querido John, pues vamos a empezar. ¿Cómo has visto esta parte de la selección? Tata ya tuvimos dos juegos, Costa Rica y Jamaica. ¿Cómo ha sido tu evaluación hacia este momento del tricolor? Pues mira, hay dos puntos que son importantes, porque la gente crucifica mucho al Tata Martino. Gerardo Martino, que es un gran técnico, para mí es de lo mejor que puede tener el trino en cuanto a director técnico, ahorita, en la actualidad. Me refiero a la actualidad. Pero el mal momento que pasa la selección es debido, yo creo, al mal momento que pasan los jugadores en su club, ¿no? Porque si te das cuenta, la columna vertebral de la selección son jugadores que no están en buen momento. Son jugadores grandes, tal vez, son jugadores que no tienen minutos. Quizá juegan en Europa, pero no tienen los minutos necesarios, ya la edad no les alcanza. Entonces, yo creo que de ahí parte el primer punto, ¿no? En el cual la selección esté pasando por este momento, no malo, porque todavía no estamos fuera del Mundial. Estamos en el lugar tres, me parece, tercer lugar, empatado con Estados Unidos. Entonces, se han hecho mal los partidos, se han hecho mal los planteamientos, no creo, porque el planteamiento ha sido bueno. Cuando tú vas a jugar contra este tipo de equipos, obviamente los once se te meten atrás, ¿no? Y romper ese esquema de juego del rival, pues también tiene su mérito, ¿no? No lo hemos podido hacer, pero pues siento que más allá de que hay un problema con el técnico, que puede ser que sí influya también en la selección de los jugadores. Los jugadores que están actualmente en la selección no están en buen momento o ya no merecen estar en el partido. Claro, coincido. Yo también veo al Tata como un buen técnico. No ando pidiendo su cabeza ya de inmediato porque también lo dices. Estamos en tercer lugar, estamos empatados con el segundo. Canadá, que está a tres puntos, dos puntos, no recuerdo muy bien. Entonces, pues sí, no es como que un mal panorama, ¿no? Obviamente a México se le exige un poco más, en el sentido de que evidentemente con CACAF no está a nivel de otras confederaciones, o bueno, en el UEFA, lo que sea, ¿no? Entonces, pues es alarmante para mí en el sentido de que a pesar de que México esté dominando en el terreno de juego, pues es alarmante porque no hay ofensiva, por así decirlo. Yo, por ejemplo, veo a Funes Mori, veo a Henry Martin o al centro delantero que sea, y veo que no le llegan balones. Veo que el Chucky y el compañero, ya sea Tecatito, tratan de hacer la filigrana, mandan el centro a segundo palo, donde el centro delantero, el matón, el alto, el rematador no está. O sea, entonces, ese es para mí el gran problema. No es, este, no es per se, a lo mejor, el Tata, ¿no? Porque yo me imagino que lo han de entrenar, ¿no? O sea, servirle al delantero porque, pues, por algo está, sino para que, pues, jugamos con un 9, ¿no? A lo mejor jugamos con un falso 9, ¿no? Pero el chiste es de que, pues, si hay problemas, ese yo creo que es el mayor problema. Este, ahora habrá que ver el partido contra Panamá si persiste la misma cadencia, ¿no? El mismo tipo de juego que México domina, que México recupera el balón, pero que en ofensiva no hace nada, ¿no? Y también lo que mencionabas de los futbolistas que a lo mejor ya les llegó su tiempo, pues, sí, ya hay algunos que definitivamente ya creo que yo no deberían de estar. Veo a, al menos en esta convocatoria, a Héctor Herrera, veo a lo mejor a Héctor Moreno, a, ¿quién más? Andrés Guardado. Andrés Guardado, sí, por ejemplo. Por Belín, que bien cuando tú lo mencionabas, bueno, cuando lo platicábamos tú y yo aparte, pues, si es un jugador que no viene jugando, ¿no? También a lo mejor podría venir sobrando un poco, ¿no? Entonces, pues, sí, es... Ha sido como varias cosas, ¿no? Que se han juntado. Tocas un punto clave, que es la alimentación al 9, ¿no? Si no hay una buena alimentación al 9, pues, obviamente, no vas a generar goles. Así traigas al 9 que esté el mejor momento del mundo, que es, en este caso, Robert Lewandowski, ¿no? Si no le tiras centros, no le tiras balones, si tú te das cuenta de las estadísticas que ha generado México, los remates al arco del delantero son nulos. O sea, si acaso tienen escasos uno o dos remates por partido, cuando debería ser al revés, ¿no? Pero aquí también cuenta mucho la... Por ejemplo, la participación de Lozano el día sábado, no, domingo, perdón, que jugaron aquí en el Estadio Azteca. Si tú te das cuenta, ves a un Lozano egoísta. O sea, tiene el balón y quiere hacerlo solo. O sea, no busca a los jugadores. Herrera solo lo busca a él. O sea, no hay confianza para... Hasta que entra Tecate, o bueno, empezó Tecate en este caso, pero no hay juego de conjuntos. Si tú te das cuenta, Herrera busca a Lozano, a Lozano Herrera. Herrera busca a Corona y así juegan en triangulitos. Entonces, no le veo esa confianza al Chucky con sus compañeros, ¿no? Como lo veían en el tiempo de, no sé, de Javier Hernández, tal vez, o Oribe Peralta, que buscaban a su punta, ¿no? En este caso, pues, con Raúl Jiménez, pero pues sabemos lo que ha pasado con Raúl Jiménez los últimos... El último año, el último año y medio, ¿no? Que fue lo de su lesión y todo cambió, ¿no? A partir, yo creo, de ese momento para el Tata. Entonces, pues yo siento que también Lozano debería ser un poquito menos egoísta en su manera de jugar. Sabemos que juega en el Nápoles. Escuchábamos la narración el día domingo, ¿no? Que sí, pues tiene que ser un jugador que marque la diferencia, porque tenerlo en el terreno de juego tendría que marcar diferencia por las ligas donde juegan, el equipo en donde juegan, y no se ve así, ¿no? Incluso él, Herrera y él fueron de los que más balones perdieron. Sí, sí, totalmente coincido con eso de Lozano. Recuerdo haber visto al menos dos jugadas donde Funes Mori a lo mejor quedaba un poquito más desmarcado y el Chucky decidía tirarla, ¿no? Y la mandaba lejís. Entonces, pues sí, definitivamente hay un problema en esa conexión con el delantero. Porque, justo, si ves todas las líneas, pues todo viene funcionando bien. En defensa, a lo mejor hay algunos detalles por los cuales corregir, pero yo creo que esos detalles son más que nada en términos de química, ¿no? Porque, pues bueno, son jugadores que no juegan en el mismo equipo, porque, pues, las convocatorias de FIFA o los amistosos son una vez cada dos meses, a lo mejor, ¿no? Y por eso yo creo que cuesta. Además, bueno, en el caso del partido de Costa Rica, pues el cachorro venía de, bueno, se decía que tenía COVID o se decía que tenía una lesión en la pierna. No se sabía, bueno, no se sabe, o al menos yo no sé ahorita bien cuál era la situación. Y después, en medio campo, pues a lo mejor sí están este tipo de cosas de Héctor Herrera, de Guardado, que no vive en su mejor momento. Pero, bueno, venían recuperando balones, venían ahí estando, apoyando un poco, ¿no? Si bien también los perdían, pues sí, pero pues el chiste es de que como que sí engranan esas partes, son cosas de detalles. Y en la ofensiva es donde, pues, donde será el más grande problema, ¿no? No me acuerdo cuántos goles se han marcado en los últimos minutos. Se unió en la... me había fijado hace un par de días que justo la mayor parte de los goles de México vienen en el segundo tiempo, ¿no? En el primer tiempo como que no hay nada, ¿no? Y desde el segundo tiempo estamos hablando del minuto 60 para arriba, ¿no? Entonces, pues sí, a México le cuesta, ¿no? Atacar, le cuesta anotar. Lo que sí me gustó es, por ejemplo, este planteamiento ahora con el Chucky, si bien mencionamos que viene jugando mal y así, pero lo comparas con Jamaica y el partido con el Chucky y Tecatito fue mucho mejor. Hasta Herrera, no me acuerdo si tuvo chances al arco, pero al menos contra Jamaica eso es lo que importa. O sea, que también él estuvo disparando y disparando, buscando el gol de media distancia y eso es lo importante, buscar por todos lados y en general es mejor. Creo que en ese punto sí estamos todos de acuerdo, los periodistas, ¿no? Que se genera fútbol, se genera llegada, pero no se concreta, ¿no? No se sabe por qué. Han sido muy criticados, han sido muy criticados Zedson Álvarez, Héctor Herrera, ¿no? Que en sus equipos son unos y en la selección mexicana son otros. Entonces, pues falta ver qué es lo que está pasando ahí internamente, ¿no? Si bien ellos dicen en conferencias que están unidos, que están con el respaldo al director técnico, pero obviamente a nadie le gusta perder, a nadie le gusta empatar un partido y menos en eliminatorias, ¿no? Que es lo que más nos está costando ahorita la eliminatoria. Creo que esa falta de confianza comenzó con los partidos perdidos contra Estados Unidos. En estas competencias molerísimas de, pues que se inventó la FIFA, la federación, no sé la verdad quién inventó eso. Pero a partir de ahí, ¿no? Se notaba que había falta de confianza. Y ahora que, como bien lo mencionas, ¿no? Los últimos, bueno, el partido contra Panamá en Panamá, lo empatamos, ¿no? En los últimos minutos. Contra Jamaica en el Azteca se sacó el resultado al último minuto casi igual, al 89. Ahora en el de vuelta lo mismo. Y bueno, contra Costa Rica estuvimos cerca al final, pero pues no nos alcanzó, ¿no? Y contra rivales como Canadá y Estados Unidos, ya nos dimos cuenta que no. En nuestro fútbol, o sea, porque México la pudo haber metido antes contra Estados Unidos y Canadá y no lo hizo. Nos llegan tres veces al arco y nos meten un gol. Entonces hay que ver qué es lo que está pasando con los jugadores, ¿no? Que actualmente nos llevan la camiseta de la selección. Claro. Y bueno, ¿tú cómo evaluarías justo el nivel de competitividad en el fútbol mexicano? O sea, ¿crees que a lo mejor lo que sucede en la actualidad en el fútbol mexicano, en la Liga MX, tendría que ver con la situación actual de algunos jugadores? En este caso, hablando de los nacionales, o sea, los que juegan en el fútbol nacional, como Ochoa, como El Cachorro, como... Bueno, mira, más que nada, la competencia del fútbol mexicano para mí sí es buena. O sea, es buen nivel. Tú lo comparas con otras ligas del continente, la de México es dentro de las dos mejores. Entonces, yo creo que aquí el problema es que Martino no está llevando a los jugadores que están en buen momento, ¿no? O sea, tú estás llevando a jugadores, sí, de la Liga MX, pero jugadores que han estado siempre en selección y no van a cambiar, ¿no? O sea, hasta que tú no deseas quitar al Chaka Rodríguez y llevar al que está mejor momento de Atlas, ¿no? Barbosa, ya lo habíamos mencionado. Pues para probarlo, para ver qué te puedo ofrecer, no te vas a quitar ese peso de encima. O sea, estás llevando a los mismos jugadores de hace dos años, tres años, en las mismas convocatorias recurrentes. Si acaso cambia uno o dos, pero no va más allá. Entonces, el problema es ese, ¿no? Estaba escuchando en los medios nacionales que el problema de Gerardo Martino es que no veía el fútbol mexicano. O sea, sí ve algunos partidos, pues dicen que no ven todo el fútbol mexicano. Entonces, si no llevas a los jugadores que están en el mejor momento de tu país, o sea, de la nacionalidad, pues no vas a cambiar nada de la... Uno puede cambiar, mira, con eso, con que tú lleves a gente nueva, va a cambiar la afición, ¿no? Porque la afición es la mía estarta de los que siempre lleva. Va a cambiar el ambiente, porque ya muchos de los que están ahí imponen respeto, ¿no? Yo siento que imponen un respeto guardado, este, Herrera. Pero si tú llevas a gente nueva que no sabe ni lo de las concentraciones y arman un ambiente nuevo, creo que el ambiente de tensión va a cambiar un poquito, ¿no? Y tres, pues vas a refrescar tu manera de jugar. O sea, creo que es lo más importante. Entonces, yo veo más que una falta de competitividad en el fútbol mexicano, yo veo más allá la falta de llevar a jugadores nuevos, nuevas generaciones al juego. Claro, porque sí podría ser como esta parte de, a lo mejor, equilibrar, ¿no? Bueno, no equilibrar, pero sí tener la presencia, por ejemplo, de grandes jugadores jóvenes, pero con el respaldo de jugadores consolidados, ¿no? O sea, hablar de, por ejemplo, nada más quedarse con Andrés Guardado y quién más otro que... Y Guillermo Ochoa. Ya, por ejemplo, Héctor Herrera, digo Héctor Herrera, sí, perdón, Héctor Herrera, Héctor Moreno, a lo mejor ya irlos haciendo un ladito, ¿no? Para que justo los demás, pues, pues adquieran esa experiencia, para que tengan, adquieran también el liderazgo de Guardado y hacer nuevos, este... nuevos ídolos. Y es que entiende mucho, güey. O sea, si tú te das cuenta en un partido de la selección y juega Charly Rodríguez, juega Herrera y juega otro contención, quien tú quieras, siempre la pelota, aunque Charly tenga la posibilidad de avanzar y generar él el fútbol, se va a frenar y se la va a regresar Herrera, güey. O sea, tú date cuenta de eso en un partido de la selección cuando esté Herrera ahí. Y él hace lento el fútbol, güey. A huevo quiere el balón. Bueno, perdón por la palabra, ¿no? Pero a fuerza quiere el balón y no está bien. O sea, tienes la transición y no tienen la confianza estos jugadores nuevos, ¿no? Pero yo como, obviamente, te digo, hay un respeto por el jugador, pero está... O sea, ya el fútbol de Herrera ya no te da para revolucionar el ataque, ¿no? Si tú te das cuenta el promedio de edades de la CONCACAF, es este... el de México es el más alto con 28.71 el rango de edad, ¿no? Estados Unidos creo que tiene 26 y Canadá 24, güey. O sea, tú te estás dando cuenta que las elecciones son de 22 a 24 años la que va en líder ahorita, güey. O sea, no son jugadores para nada experimentados, no son jugadores que estén en grandes clubes si acaso dos o tres, pero más allá, no, güey. O sea, es el problema, Carmen, que nadie está apostando por los jóvenes aquí. Claro. Sí, bueno, también una de las partes como del esquema yo veo que falta como un... un conductor, ¿no? Este... podría ser Charlie, porque creo que en Monterrey a sus inicios lo tuvo ese don de a lo mejor conducir el balón, de repartirlo también, de este... de ver, a ver quién está, y creo que eso es lo que le podría faltar a la selección. Veo aguardado más como más retraído porque evidentemente es más como su posición de mediocampista defensivo, ¿no? Héctor Herrera es más como técnico, ¿no? Entonces hace falta que alguien conduzca, pero también hablando de... bueno, retomando lo del nivel de la liga, pues yo creo que sí, o sea, sí hay buen nivel, nada más que hay... pues está el problema de los extranjeros, bueno, yo considero ese problema, a pesar de que por mí puedan vivir acá todos los argentinos, brasileños, todo, no importa, aquí vénganse a vivir no el problema, pero... sí, para el desarrollo del fútbol mexicano pues sí afecta tener este... muchos... muchos este... entre veteranos y muchos extranjeros, ¿no? Por ejemplo, no me canso de ver acá a rato jugadores de la MLS que se van a Estados Unidos, digo, que se van a Alemania o se van al fútbol italiano, ¿no? Y van a... pues hacer su carrera, son jóvenes, son de 20 años, hace dos semanas creo que el Augsburg de Alemania contrató a un delantero méxico-americano que bueno, ya no puede jugar con México porque ya fue seleccionado estadounidense, pero también hay otros, me acuerdo de dos futbolistas, ahorita no me acuerdo bien el nombre, que también igual americanos, bueno, norteamericanos y se fueron a jugar al Venecia, ¿no? Entonces, pues yo veo que ese es el gran... uno de los grandes problemas del nivel de México porque no permite que los jóvenes crezcan, o sea, si bien hay mucha competitividad de grandes jugadores como Maxi Mesa, como este... o no sé, Pizarro, Guido Pizarro, lo que sea, ¿no? Pero el chiste es que no dan la oportunidad y eso yo siento que evidentemente perjudica al nivel también de la selección. incluso... Sí, tienes gran razón en tu comentario, pero también eso va por parte del jugador, güey, o sea, lo podemos ver con Córdoba, ¿no? Que tiene nivel para emigrar a Europa y prefieren quedarse aquí en México porque aquí ganan más, porque aquí van a estar cómodos, porque aquí van a ser titulares, no se quieren ganar un puesto, güey. O sea, todos los jugadores que tú me estás diciendo de Estados Unidos no van a llegar de titulares, o sea, tienen que ganar un puesto, tienen que cumplir su proceso, pero ya están allá. Y yo aplaudo, por ejemplo, lo que hizo Pizuto, ¿no? Al irse al fútbol de Francia, o sea, un chavo que aquí en la Liga MX tenía pocos minutos y apenas iba despegando, incluso los directivos se molestaron, ¿no? Con él, porque se fue, ¿no? Y querían que cumpliera su proceso aquí, que no sé. Pero no, o sea, son jugadores que en verdad quieren salir y quieren, por ejemplo, Santiago Muñoz lo mismo. O sea, son jugadores que quieren buscar allá una oportunidad y aquí caemos mucho en el conformismo también. O sea, los jugadores que van destacando prefieren una transferencia a Cruz Azul, prefieren una transferencia a América, a Chivas, a Monterrey, a Tigres, que son los equipos que más pagan y los equipos que más reflectores tienen y los equipos que le van a permitir llegar a la selección, ¿no? Porque se sabe, se sabe que si juegas en uno de estos equipos, tal vez es más visto para la selección mexicana, ¿no? Por patrocinios, por lo que tú quieras. Entonces, tendríamos que también cambiar la mentalidad de los jóvenes, ¿no? Trabajar eso desde fuerzas básicas. O que se tuviera el valor y que no estuvieran aquí encadenados a la Liga MX, ¿no? Y a sus representantes, porque a veces el representante es el que más beneficios tiene, ¿no? Pues sí, por ejemplo, pues también una tragedia, ¿no? Lo que pasó con José Juan, ¿así? ¿Sí se llama así? Sí. Que iban allá. Ahora fue inscrito con Chivas otra vez, ¿no? Y que superior en el Getafe fue muy lamentable, la verdad. Creo que nada más jugó como unos, ¿qué? 40 minutos. Sí, hubo muy poco, muy poca participación y se lesionó y, bueno, un desastre, ¿no? Sí, y pues, bueno, siempre están esas situaciones, ¿no? De que a lo mejor sí te vas a Europa, pero pues no hayas el espacio y no te queda nada más que regresar, ¿no? Pero, pero ojalá por ahí vi que decían que a lo mejor podía irse al CSK de Moscú. Digo, algo es algo, ¿no? A lo mejor la liga no es como... Sí, ahora diste el paso de irte aquí de México, yo creo que lo ideal sería mantenerte fuera del país, no sé, en una liga B, en una liga, en cualquier otra liga que no sea México, creo que es beneficioso para él, ¿no? O sea, en cuanto a fútbol, en cuanto a disciplina, en cuanto a fortaleza mental, física, porque pues estar lejos de la familia, estar lejos de tu zona de confort, creo que te ayuda un poquito a crecer, ¿no? Como persona, entonces, pues es una lástima lo que está sucediendo en su caso, porque pues son jugadores mexicanos, uno quisiera ver a todos los jugadores mexicanos que más fueran los mejores de ese equipo, pero pues no es así, ¿no? Y retomando un poquito lo que dices del conductor del medio campo, también una lástima lo que ha pasado con Eric Gutiérrez y con Rodolfo Pizarro, ¿no? que son dos grandes jugadores que ahorita, si hubieran mantenido su nivel o si estuvieran en un nivel óptimo, serían una contención titular de la selección mexicana, ¿no? Un creativo y un contención fijo, entonces creo que son dos de los jugadores que se perdieron o tal vez pueden llegar a retomar su nivel que es lo que busca Pizarro, ¿no? Enrayados y pues Gutiérrez creo que ha tenido un poquito más de participación en Holanda, pero son grandes jugadores que tal vez ahorita sí, la selección sí los adolece, ¿no? Ese tipo de jugadores. Sí, en el caso de Pizarro el partido que debutó contra Cruz Azul entró bien que prácticamente, bueno, no prácticamente, pero en cierta medida gracias a él se pudo dar el 2-2, ¿no? Sí. Pero bueno, ahora hablando, ya dejando de lado como la parte esta de los jugadores, ¿no? De que a lo mejor no hay tanta, bueno, no quiero llamarlo calidad, pero bueno, ahorita no hay como bien cómo mencionarlo, pero ya hablamos de ellos que a lo mejor tienen problemas en selección, que tienen problemas en los clubes, que el técnico no llama a los mejores porque no va a la Liga MX, pero también creo que podríamos hablar justo de la actualidad esta de los técnicos mexicanos, ¿no? O sea, cómo a lo mejor tienes a Miguel Herrera, ¿no? Tienes a este a Nacho Ambrís, ¿no? Pero pues te das cuenta y también a lo mejor en México hay una gran población de extranjeros, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú la situación de los técnicos? Yo digo que, bueno, yo creo que debería de justo también dársele más oportunidad al técnico mexicano para que después, no sé, podamos tener, así como los argentinos, 10 técnicos plasmados en Europa, ¿no? Porque creo que también es una parte importante, los técnicos se quedan aquí en México y los técnicos nada más se desarrollan en el fútbol mexicano, también no tienen esa como, esa experiencia o ese nivel competitivo que exigen ya clubes europeos, ¿no? Entonces, pues tú, ¿cómo valorías la situación del técnico mexicano? Bueno, mira, los técnicos mexicanos, más allá de que sea un tema fácil, porque no es un tema fácil de abordar, la situación con los técnicos mexicanos, hay muchos, existen muchos, hay, está la, la federación, está la Escuela Nacional de Actores Técnicos, en su mayoría todos dirigen terceras divisiones, segundas divisiones, inferiores, ¿no? El problema es por qué no llegan a primera división, ¿no? Y yo creo que ahí también es, pues la, no sé, la baraja de técnicos que tiene cada club, no apuestan por la sangre nueva, si tú te das cuenta siempre es en Toluca es lo mismo, Cristante, o el Chepo de la Torre, luego, pues ahorita Machito Ambriz, ¿no? Pero si lo corren va a llegar otra vez Cristante, va a llegar otra vez el Chepo, ¿no? Entonces, ¿por qué no implementar a un técnico de fuerzas básicas y que así vayan subiendo y surgiendo nuevas caras, ¿no? En el caso de los que ya están consolidados, como Miguel Herrera, como, no sé, ¿qué más? Nacho Ambriz, mexicanos, La Puente, entonces, no sé, no sé, otros técnicos que ya estén muy bien consolidados, creo que lo único que se ha atrevido a dar el paso es San Brice, ¿no? y ya sabemos cómo le fue, o sea, no le fue nada bien, pero creo que existe la calidad, ¿no? Existe la calidad de la baraja que tenemos para que ellos salgan de aquí, de México, ¿no? Pero pues tal vez ahí influyan muchas cosas también, la familia, como te dije, la zona de confort, ya saben cómo funciona el fútbol mexicano, no es fácil llegar a otro fútbol, ¿no? Creo que ahorita en Guatemala está este flaco Tena, ¿no? Sí, hay como tres técnicos en Guatemala, dos en Honduras, y así, ¿no? El otro creo también. El otro también está en Costa Rica, me parece. Entonces, yo creo que son técnicos que tal vez se han atrevido, pero porque han fracasado un poquito más aquí en México, ¿no? Y el nivel de competencia, digo, no es por menospreciarlo, pero en Costa Rica, en Honduras, en Guatemala, no es el idóneo para un técnico mexicano, ¿no? Creo que va más allá de las capacidades que tú tengas, ¿no? Sí, pues es que a mí me cuesta, o sea, así como los futbolistas que me cuesta trabajo entender por qué no surgen nuevos, por qué no los equipos les dan oportunidad de venderlos a Europa y así, pues también me surge el conflicto, ¿no? De que, bueno, ya estás viendo un fútbol ya un poco más renovado, ¿no? O sea, hay técnicos que apenas están surgiendo y que ya están cambiando la visión del juego, ¿no? O sea, por ejemplo, ves a Frank Lampard, podría ser un ejemplo, o a Steven Gerrard, ¿no? Donde se formaron, por ejemplo, Steven Gerrard, creo que en Escocia y este Lampard se formó primero en el Chelsea, bueno, según yo creo que estaba en el derbi y después se fue al Chelsea, ¿no? Me parece, no me parece, no me acuerdo. O sea, ¿sabes por qué no se hacen ese tipo de cosas, ¿no? O sea, que a lo mejor empiecen exacto, como dices, ¿no? En segunda y bueno, ya pues que alguien se atreva a un equipo, digamos, pues jugó bien, su equipo estuvo bien en la tabla, pues va, les doy la oportunidad, ¿no? Porque te digo, ya están surgiendo nuevas ideas, ya están surgiendo nuevos como aprovechamientos de los esquemas, ¿no? Que pues valdría la pena nosotros tener nuestro Larcamón o nuestro, no sé, si ya quieres ponerte en términos europeos, nuestro Simone Inzaghi, ¿no? Antonio de Chervi, que juega, digo, que dirigen, digo, Roberto de Chervi, que dirigen en Shakhtar, ¿no? Entonces, pues sí, a mí me cuesta trabajo, sobre todo también, porque dicen que ya no quieren al Tata para meter otra vez al Piojo, ¿no? Y es como, qué cara, y se nota que no tenemos, no tenemos de otra, ¿no? Más que seguir también en ese mismo círculo vicioso que está el Toluca, ¿no? Entonces, pues sí, se me hace, se me hace muy mal. Sí, pues sí, o sea, en el caso de la selección, yo no despediría al Tata Martín, yo no lo, yo la verdad es que ahorita no veo opción, más allá de, y estamos en media, bueno, tres, cuatro partidos que termine la eliminatoria, ¿no? No le vería caso ahorita despedirlo, si él renuncia es diferente, ¿no? Pero yo no vería un reemplazo, o sea, por Miguel Herrera la verdad es que no, creo que sonó Larcamón igual, pero, bueno, o sea, tiene experiencia con Puebla y ahorita ya conoce un equipo, ¿no? Allí en Puebla, pero sabemos que puede llegar a ser un buen técnico, pero en su momento también sonaba a Pablo Guede, ¿no? Y ve ahorita cómo le está yendo a Pablo Guede, o sea, estaba en Monarcas y estaba compitiendo bien, salía, bueno, hubo este cambio de Mazatlán y, pues, él optó por otros proyectos y no le está yendo nada bien a partir de esa salida, O sea, son técnicos que nada más te brillan el ojito un ratito y ya lo quieres para la selección y pues no, o sea, dado caso, pues no sé si Ferretti, pero Ferretti la idea de juego que tiene creo que ya es muy obsoleto, ¿no? No sé, la verdad es que lo que mencionabas de Frank Lampard, de Gerard, creo que sí es una buena opción, ¿no? Y pongo el ejemplo, o sea, desgraciadamente Lillini, ¿no? Pero no, digo desgraciadamente porque no es mexicano, o sea, él estaba en inferiores, de ahí se lo llevaron de auxiliar técnico, se quedó de técnico interino y pues con sus actuaciones obviamente se ganó el puesto de DT, ¿no? En Pumas, pero son técnicos que son de gran calidad, pero están en las fuerzas básicas, ¿no? De cada club. Entonces... Eso de los técnicos interinos, pues también se me hace... Bueno, se me hace curioso porque en el fútbol internacional pues hay varias veces que los equipos les dan chance a los entrenadores interinos, bueno, perdón, a los auxiliares técnicos para asumir el rol de técnico por un momento y terminan pues a lo mejor en algunos casos teniendo éxito, ¿no? Por ejemplo, también me recuerdo de de Carrick que suplía a Oleg Gunnar Solskjaer y pues que le fue bien, tuvo creo que tres partidos disputados y los tres los ganó o fueron dos, no me acuerdo, ¿no? O también está este técnico del Udinese no me acuerdo, pero me fascina, no me acuerdo cómo se llama, también es la misma situación, corrieron al técnico anterior, lo dejaron a él que era el auxiliar y de ahí este brilló con el Udinese e hizo a Rodrigo de Polo que es ahorita, entonces también creo que esas oportunidades, a pesar de que digas, bueno, voy a buscar otro técnico que saber al menos que sumen unos partidos para ver cómo juegan. Incluso es mejor opción, yo siento que es mejor opción porque ya conocen la institución, conocen la idea de juego, lo que pretende el club, o sea, ya tienen una formación dentro del club, incluso conocen jugadores de básicas que pueden llevar al primer equipo, todo este tipo de materiales que te das cuenta que sí, o sea, por ejemplo, un auxiliar técnico tiene que tener el grado de director técnico para estar en el banquillo, entonces no desconoce, se podría decir, no desconoce la posición, hablando en términos de fútbol. Por ejemplo, vemos el caso de Rafa Puente Jr., está de auxiliar técnico del Tucaferreti en Bravos, conocemos el trabajo de Rafa Puente y para mí también es de los mejores técnicos que se están preparando de manera constante, innovadora, al lado de Jimmy Lozano, los pondría a la par, son dos técnicos relativamente jóvenes a comparación de los que tenemos y se están preparando a nivel internacional, o sea, se van a otros países, tienen las posibilidades de irse y lo hacen a seguirse preparando, ¿no? Y creo que de esos técnicos es de los que podemos estar hablando de un futuro para un banquillo, ¿no? En el caso del Jimmy Lozano, bueno, retomando un poquito de la selección, nos damos cuenta que el sistema del Tata funciona perfecto, o sea, porque el Jimmy jugó con lo mismo, 4-3-3 en los Juegos Olímpicos, no podemos decir que el sistema del Tata no está funcionando, ¿no? O sea, el sistema está bien, los que no están funcionando son los jugadores que está poniendo él, creo que va de la mano. Sí, pues sí, ahora sí que hay muchos detalles que influyen en el en el en el en el fútbol de la selección mexicana, pero ahora me gustaría preguntarte así como de si tuvieras tres cosas, tres cosas que cambiar en el fútbol mexicano que tú crees que puedan justo apoyar o modificar los grandes problemas que se podrían tener en la selección, o bueno, los problemas que se acarrean en la selección de que, pues bueno, estamos con Cacá, de que la liga a lo mejor no estamos en gran nivel de los de Sudamérica o que no hay muchos futbolistas de dónde escoger, ¿cuáles serían como los tres cambios fundamentales que tú creerías que el fútbol mexicano debería de hacer para ser más competitivo a nivel internacional y posiblemente llegar al quinto partido? Ok, pues yo creo que el primer cambio que yo haría si estuviera en la federación y en mis manos sería regresar a competencias internacionales a nivel club, meternos al radar de la Libertadores, de la, ¿cómo se llama esta copa? La Sudamericana, todas estas competencias que te ponen en el radar y ponen a tus jugadores en el radar si en este caso Monterrey, América, estuvieran compitiendo a nivel club en esta copa, créeme que muchos de esos jugadores ya estarían en otro lado porque se ve más ese tipo de competencias, esa sería la primera cosa que yo haría, la segunda sí limitar el uso de extranjeros en la cancha, ¿no? O sea, jugar con, no sé, seis mexicanos y cinco extranjeros, o siete y cuatro, no sé, pero que en cancha, no hablo de banca, ¿no? Porque pues tú juegas con todos los extranjeros y dejas a toda la banca mexicana y puedes jugar aquí en México, ¿no? Hablo de que sea un número pero dentro de la cancha, no afuera. Y este, la tercera sería darle las gracias a los jugadores que ya tienen un proceso de más de ocho años con la selección nacional, creo que ya urge renovar, urge que estén conscientes de que el fútbol ya no les alcanza y pues urge que el técnico también se dé cuenta, ¿no? El técnico actual. Que dé carpetazo a estos chavos y que digan, bueno, gracias por sus servicios, la nación está agradecida, pero ustedes ya no forman parte de la selección, ¿no? Claro. Sí, pues yo también coincido, ¿no? Este, en los dos primeros puntos que mencionabas, en el primero de justo ya meterse en estas competencias de Conmebol también, la Libertadores, este, la Sudamericana, porque justo evidentemente pues ahí ya te está escalando con el nivel de los brasileños, con el nivel de los argentinos y pues eso te beneficia porque si juegas contra los de la MLS pues a lo mejor como que no tanto contra los del Belice, contra los de Honduras, pues no, no te beneficia, ¿no? y además pues también como lo mencionas, ¿no? O sea, los grandes escados del fútbol europeo, pues ¿qué es lo que hacen? Ven el fútbol sudamericano, o sea, en Italia pues se llevan a brasileños, se llevan a uruguayos y se llevan a argentinos, en Alemania a lo mejor nada más como que tienen a Austria como su lugar, a lo mejor no exportan tanto de Sudamérica, pero también ves a España, ves a Portugal que llevan a a brasileños, a este a argentinos, uruguayos, los chilenos, lo que sea, ¿no? Entonces pues eso justo, ¿no? Como dices, beneficiaría al mexicano a salir de de aquí. También en el segundo yo creo que soy un poquito más extremista porque digo, bueno, yo creo que estaría bien tener tres extranjeros en cancha, o sea, de inicio y ya pues a lo mejor en la banca puedes tener otros tres, otros cuatro y si quieres ya después los cambios pues puedes meter a los extranjeros que quieras, pero el chiste es que el mexicano tenga la oportunidad de sumar minutos, no importa si son media hora, 40, 60, lo que sea, pero pues ya es algo a comparación de nada, ¿no? Entonces esa parte y también yo me atrevería a a a cambiar la imagen del fútbol mexicano porque como que siento que en términos de logotipo, de trofeo, de toda esta desmadre que se traen, siento que está muy siento que está muy de viejito como que ya quiere meterse en onda, ¿no? O sea, veo el logotipo y es como de no manches, está bien feo, ¿no? Por ejemplo, ves el de la Premier, güey, no manches. Estamos retrasados en cuanto a nuestro nuestra imagen. Sí, o sea, te digo, pones cosas fregonas como los ingleses, un trofeo acá igual de fregón y todo, pues yo creo que a la gente le agradaría, ¿no? Yo creo que eso son la competencia, o sea, el nivel de competencia, el formato de competencia, ¿no? Claro, sí, porque además ves la la copa de la copa MX, güey, no, está horrible, neta, está horrible, es como de ¿a quién le daría ganas en su vida de alzar esa copa, no? Eres argentino, eres, y dices, que la ganen ellos, no hay pedo. Al Chivas, le daría gusto al Chivas. Entonces, pues sí, como que siento que ese tipo de detalles, de visión, pues sí podrían aportar, ¿no? Así de que, bueno, a lo mejor ahora ya los argentinos ya van a ver fútbol mexicano también, ¿no? Porque dicen, wow. Incluso, los mismos jugadores lo han dicho, ¿no? Cuando compites en este tipo de ligas, o por ejemplo, en un caso hipotético, ¿no? Un club mexicano ganaba la Libertadores y gana la CONCACAF, este, ambos se van al Mundial de Clubes y hay más posibilidades de darse una final o un campeonato de Mundial de Clubes de un club mexicano, ¿no? Y es una competencia que el mundo ve, que los scouting lo ven, está el caso del TK Corona, ¿no? Que cuando fue con Monterrey, de ahí se lo jalaron al fútbol de Holanda, ¿no? entonces, pues bueno, son vitrinas que para los jugadores mexicanos son valiosas, ¿no? Ese tipo de competiciones, pero si aquí lo vemos por negocio, como ya lo hemos dicho, nuestra federación todo ve como negocio, pues ahí nos vamos a quedar. Pues sí, así es, entonces, como manera de conclusión, el fútbol mexicano sí tiene sus detalles, la selección mexicana tiene sus detalles, no es como problemas de esquema, porque estamos viendo que no juegan mal, en defensa, en zona media, lo que falta es tener la contundencia, tener la amabilidad, por así llamarlo, ¿no? De los extremos para el delantero, en general, de todo el equipo para servir la nueve, que es lo que viene faltando, y nada, pues este, ¿qué más crees que haría falta agregar antes de retirarnos? Yo para terminar, o sea, hay que esperar el resultado que se dé contra Panamá, hay que esperar la formación, yo vi unas palabras de Gerardo Martino finalizando el partido del domingo, muy, con una crítica constructiva hacia él mismo, creo que es muy objetivo, sus palabras las dio bien, entonces, hay que esperar si esto movió algo en él, y va a hacer una nueva formación, formación no, más que nada a los jugadores, si va a haber una sacudida ahí en el vestuario, no sé, y hay que ver el resultado, la selección, digo, no, hasta hoy, que es miércoles por la mañana, al rato sabremos el partido de Panamá, yo creo que cuando esté este capítulo al aire estará el partido, pero este, pues veremos, ¿no?, qué tanto en riesgo se pone la clasificación al Mundial de Qatar con este partido, porque justo si nos llega a ganar Panamá aquí en México, nos va a estar empatando en puntos tal vez, y se va a poner dura la cosa para el final. Claro, y bueno, ya nada más, un último mensaje para el Tata, porque yo sé que ves este podcast, lo escuchan, yo a lo mejor intentaría ver qué onda con el 3-5-2, ya con Antonio Conte, con Simón Inzaghi me hicieron fiel creyente del 3-5-2, este, creo que tenemos las armas, ¿no?, porque ves a los dos más importantes en los laterales, ¿no?, Arteaga y de otro lado, no sé, este, y quieres a Chaka. Tal vez Jorge Sánchez o un... Ah, bueno, tienes al Tecate, tienes a Lozano, tienes a a Arteaga, tienes al Chaka, tienes a Gallardo, ¿a quién más tienes? ¿El lateral? ¿El lateral o extremo, porque tú son... Este, Julián Araujo. Araujo. ¿Tienes a...? Es que si tiene, si tiene, a lo mejor hay que probarle, Mister, por favor, hay que... Incluso pues Johan, Johan, que está en el fútbol italiano, yo creo que ya ha estado dominando un poquito más este sistema, ¿no?, podría ser como el líder en la central y mover a estos dos canijos que estén al lado y tener una defensiva bien, pues bien sólida en cuanto a la parte central y con los carrileros. Así es. Pero bueno, Tata, esa es mi humilde opinión. Y bueno, antes de que terminemos este gran podcast que me lo he pasado muy bien, ¿trabarías de regreso al Chicharito? ¿Tú? Si fueras el Tata, ¿ahora? Sí, sí lo traigo. No anduvo mal la temporada pasada, anduvo, a lo mejor no, gran cuota goleadora, pero sí estuve, estuvo anotando golecillos, entonces sí, sí lo traigo. Sí, yo también lo llamaría en lugar de, no, tenemos un gran amigo por ahí. Así es. Yo lo llamaría en lugar de Henry Martín, lo llamaría en lugar de, pues del Chaquito, ¿no? Entonces, creo que ya es tiempo de que limen las perezas y arreglen sus asuntos extracancha y que, pues Javier Hernández lo que pueda aportar y también Carlos Vela, ¿no? También estaría súper bien. También Carlos Vela, sí. Creo que les darían un plus a esta selección que no le está pasando nada bien, pero bueno. Muy bien, pues ha sido todo en nuestra parte. Muchísimas gracias por escucharnos, por vernos aquí en compañía de mi buen Jonathan y yo su servidor Pablo Yañez. Pues fue un placer platicar de la selección americana, justo ya veremos qué es lo que lo que sucede más tardecito en el partido contra Panamá. Pero bueno, este, ya es despedida, querido amigo. Sí, sí, pues muchas gracias amigo por la compañía, por la gran plática, siempre un placer hablar de estos temas contigo y agradecerle a la audiencia que se mantiene aquí al pie del cañón en Capitalino CDMX. Seguimos trabajando para ustedes, buscando temas nuevos, temas que no estén tan pesados tampoco y pues nada, desearle lo mejor a la selección mexicana porque al final de cuentas es nuestra selección y hay que apoyar en las buenas, en las malas, en las peores, entonces hay que apoyarnos, ponerlos la verde y pues a soñar con ese boleto a Catar. Muy bien, me parece perfecto amigo, pues muchísimas gracias, ahí nos andamos viendo, nos andamos leyendo, se cuidan y nada, gracias. Chau, chau. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!